Bueno, pues lo primero, obviamente, muchas gracias por venir. Vamos a presentar un poco la federación aquí en Madrid, que aunque ya tenemos un rebaje de un poco de un año, queríamos esperar a ver que se asentase un poco y tal. Y, bueno, también hacerla coincidir con el otoño libertario, que siempre es un buen marco para relacionarnos y que siempre suele atraer a distintas sensibilidades del movimiento aquí en la capital. O sea que queríamos... Vamos a estar presentes el Grupo Bandera Negra y la Mecha. Y, bueno, yo creo que poco más que decir por el momento. Yo voy a empezar por hacer un repaso histórico de lo que fueron las juventudes libertarias hasta la Federación Ibérica actual. Y lo primero que tengo que decir es el vacío documental casi absoluto que hay, la necesidad tremenda de estudio, o sea que ánimo a todo el mundo. O sea, así como la historia de este país todos sabemos que ha sido pésimamente tratada por escrito, el movimiento con las juventudes libertarias es mucho peor. Hay un vacío documental tremendo, es dificilísimo encontrar datos. Y la necesidad urge, porque supongo que cada vez será más difícil encontrar fuentes y testimonios que nos puedan ayudar a reconstruir un poco lo que fue esto. Entonces, a grandes rasgos, la FIJA también fue conocida desde el primer momento como Juventudes Libertarias, JJLL o FIJL, y los precedentes serían unas juventudes revolucionarias, así denominadas en Zaragoza en el 31, en 1920 también unas juventudes sindicalistas en Barcelona, y en 1997 incluso una internacional, la Internacional de Juventudes Anarquistas. Se dice que nacen en Madrid como contra de las juventudes socialistas, actividad de las juventudes socialistas, pero en realidad el primer periódico que está documentado de una organización juvenil en toda la península se llamaba Anarquía, y surge en Granada, o sea que es difícil pensar que fuese una contra, sino que más bien fue un proceso propio, autónomo. En 1932 se produce el primer contacto entre Granada y Madrid, para fijar las bases de lo que sería este nuevo organismo, y enseguida se añaden Valencia y Barcelona al debate, hasta que ya el primer congreso constituyente se da en agosto del 32 en Madrid también. Rápidamente surgen grupos por toda España, por toda la península, perdón, de forma que FIJA se llega a considerar la tercera rama del movimiento libertario español, con CNT, FAI, perdón, ibérico, con CNT, FAI y las mujeres libres, por supuesto. Desde su nacimiento se pueden observar dos tendencias y dos planteamientos muy diferentes, y sobre todo desde Cataluña la línea era no a la organización juvenil, sino que se preferían grupos y federaciones independientes, y ya desde 1936 la polémica está servida, cada vez las relaciones con Barcelona y con Cataluña van a ser más conflictivas, hasta que Barcelona, sobre todo por el colaboracionismo que se estaba produciendo con el bando republicano, el debate cada vez era más tenso, y Barcelona adquirió una autonomía total de la federación, y se relaciona estrechamente con la FAI aparte de la guerra. A medida que la guerra va transcurriendo y el supuesto componente revolucionario del bando republicano se merma, la FIJA reacciona al contrario y radicaliza sus críticas hacia otras ramas del movimiento libertario que estaban colaborando con la merma de los revolucionarios, y se fortalece su independencia con respecto a otras ramas del movimiento libertario español. Y sobre todo rompen absolutamente con cualquier línea stalinista. En febrero del 37 en Valencia se produce el primer pleno nacional de la FIJA, y para que os hagáis una importancia de hasta qué punto podía ser potente el movimiento en este momento, está documentado que vinieron a ese pleno 7.400 integrantes de Andalucía, 8.200 de Levante, 1.900 de Extremadura, 18.600 de Centro, 12.000 de Aragón y 34.000 de Cataluña. Los acuerdos a raíz de este pleno fueron crear un frente específico de juventud revolucionaria, intensificar la propaganda e impulsar la labor revolucionaria constructiva, al mismo tiempo que se trataba de frenar las posturas contrarrevolucionarias que estaban surgiendo. Y, por supuesto, la exigencia de mayor eficacia en la guerra, en las trincheras. Tras la guerra, todos sabemos que la clandestinidad fue total, bueno, todos sabemos en qué acabó, pero a pesar del contexto extremo y durísimo, hubo numerosos intentos de reconstrucción, el 43, el 44, sobre todo en Barcelona. En 1945 se organiza el Pleno Nacional Reconstitutivo en Toulouse y la FIGEL se hace cargo de la lucha directa contra el franquismo. Aporta numerosísimos militantes a los grupos de acción que acabarán casi todos muertos o encarcelados. En 1946 se vuelve a editar Ruta, se reconstruye y se reedita Ruta. En 1947 la represión va a ser feroz hacia los grupos de combate en el interior y se reaviva en el exterior. Al mismo tiempo que recibían palos desde el interior, en el exterior cada vez el movimiento libertario en Toulouse es más crítico con la acción de la FIGEL en el interior. Y se radicalizan los conflictos entre juventudes y el resto del movimiento libertario, tanto en Francia como en otros países. Y en 1955, también con Nueva Senda, que es otro periódico que se publica en el 54 clandestinamente, se vuelve a reactivar la organización. En los 60 el proceso de reactivación continúa hasta el 63 con la ejecución de Delgado y Granados, que eran afiliados a la FIGEL. Y todo el proceso tuvo una repercusión tremenda internacional. Y justo en ese mismo año, en Francia, que ya llevaba varios años ejerciendo una censura y una represión con detenciones y parifas brutal hacia el movimiento libertario en Toulouse y hacia las juventudes libertarias en concreto, en 1963 prohíbe rotundamente la organización. Durante casi diez años no se sabe nada de la organización hasta el grupo primero de mayo, que empieza a levantar cabeza. Y a finales de los 60 casi todos los autores que hablan del tema hablan de una sensación general en todo el movimiento libertario, no solo en las julis, de ese encanto con la lucha. Parecía que había llegado el final. Y por tanto en CNT como en FAI, como en el movimiento libertario en general. Después de la muerte de Franco reaparecen, por supuesto, y aparecen distintos grupos a lo largo de toda la península, pero sin ninguna organización estable. Hay algunas publicaciones clandestinas, pero hasta el pleno penínsular del 79 no se vuelve a coordinar la actividad de todos estos grupos y el pleno del 79 se centrará sobre todo en el boicot a la OTAN. En los 80 prácticamente es inexistente la actividad. Hasta mediados de los 90 no se reaviva. Y en abril de 1996, es lo más cercano que conocemos de la organización coordinada de la península, se hará un quinto congreso en Villaverde y los puntos a tratar serán los criterios de afiliación, o sea, puntos sobre el trabajo que hacía falta para reestructurar un trabajo que ya estaba casi perdido. Criterios de afiliación, toma de acuerdos, derechos y deberes, funcionamiento orgánico y algo muy importante que fue la decisión de rechazar rotundamente la posibilidad de legalizarse. Se autodenominaron alegales, pero ya no clandestinos, por supuesto. Y se adopta como preferencia de afiliación a gente que provenga del movimiento libertario y de CNT, pero no de la FAE. Las relaciones con la FAE están muy mermadas. La acción directa, por supuesto, como la principal táctica y el comunismo libertario como meta. Va a ser el último, el quinto congreso y el último gran esfuerzo de organización de la FIGE como movimiento histórico. hasta que hace unos años, 2003, ¿no? Los grupos que en ese momento estaban organizados en la península deciden volver a intentarlo, se reúnen y hablan de Federación Ibérica de Juventudes Libertarias como retomando la organización histórica, pero nos llega un comunicado de gente de las julis histórica que dice que todavía existen y que, por supuesto, nadie les va a arrebatar las hilas de esa manera y que incluso hay juicios pendientes y movidas legales pendientes que hacen que lo más conveniente sea en este momento decidir que las siglas fuesen Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Y, bueno, ahora estamos... hay muy buenas relaciones, ¿no?, en principio. Ahora, actualmente... Hay relación buena. Bueno, entonces, bueno, supongo que con el tiempo podremos volver a recuperar las siglas históricas. Y ahora mis compañeros van a hablar de la específica actual, de los principios, tácticas y finalidades que son muy parecidos a los de toda la vía, pero están actualizados. Pues bien, los principios, tácticas y finalidades de la FIJA son los clásicos del movimiento anarquista. Recupera, digamos, esa tradición de lo que es el anarquismo organizado y le da una visión un poco más actual. A ver, la FIJA es una organización fundamentalmente de jóvenes que trata la problemática de la juventud. Y, digamos, que hace un ataque a lo que son las bases del sistema capitalista, como pueden ser la propiedad en la que se basa el capitalismo, considerándola el origen de la desigualdad y de la injusticia vigente. Y, además, se basa en la injusticia de una persona produce y se le roba su fruto del trabajo en beneficio de unos pocos. La propiedad se defiende y se apoya en el principio de autoridad, que es rebajar lo humano en pro del sometimiento. Es decir, unos individuos, esta vez en jerarquías, para mantener sus privilegios y mantenerse en el poder. Esta autoridad está organizada a través del Estado. El Estado tiene sus propias instituciones, como pueden ser la policía, el ejército y otros medios de coacción para mantener el orden establecido, utilizando siempre la autoridad, organizando cómo ejercer ese principio de autoridad. La FIJA también hace una crítica a lo que es el sistema político vigente, del parlamentarismo, entendiéndola esta como una maniobra para intentar legitimizar esa autoridad y esa propiedad. Somos críticos con toda participación en lo que es el teatro político. Algo clásico del movimiento anarquista que siempre ha rechazado la participación política. Luego también recoge la tradición atea y de crítica a las religiones que el movimiento anarquista siempre ha tenido, considerándolas estas como basadas en la irracionalidad, que frena todo desarrollo científico del individuo en pro de una autoridad divina. Evidentemente, eso como anarquista es condenado. Y la Federación Iberca de Juntos Anarquistas ha hecho diversas campañas en contra de las religiones, sin distinción, sea católica, islámica. Luego, pues evidentemente, la fija condena toda forma de poder, toda forma de poder establecido, ya sea la del sistema burguer actual o una posible dictadura del proletariado. Somos anarquistas, nosotros apostamos por una organización social basada en el federalismo, la autogestión, el apoyo mutuo, basada en la libertad, caliente de toda autoridad y la autoorganización de los trabajadores. En nuestros principios, pues lo mismo, los clásicos anarquistas de siempre, actualizados, como la libertad, entendida esta, como el desarrollo natural de una necesidad humana como es ella y combatimos todo aquello que pone trabas a este desarrollo libre del ser humano. La igualdad, entendida esta, como una igualdad ya no solo política, sino una igualdad económica, considerando que es imposible que ambas estén separadas. Tiene que haber una igualdad política y una igualdad económica. Si es igualdad económica, volvemos a la crítica de la propiedad. Mientras haya propiedad, jamás puede haber una igualdad económica. Apostamos por el fin de la propiedad privada para que esa igualdad sea real. Luego, además, también entendemos que el concepto de igualdad tiene que ir supeditado a la eliminación de todo concepto de nacionalismo. Las fronteras son inventos de los estados para marcar un tipo de subdivisiones y clases. Entonces, es algo que ha hecho bastante incidencia la federación en atacar al nacionalismo de venga de donde venga, sea un nacionalismo burgués, un nacionalismo de izquierdas. Luego, otro de los fundamentos básicos de la federación es la solidaridad y el apoyo mutuo, entendiendo esto como el ser humano como un ser social que se desarrolla siempre en cooperación con sus semejantes. Apostamos por la solidaridad y la ayuda mutua entre los individuos para solucionar sus problemas y en la vida cotidiana. Luego, las tácticas, pues las mismas, las mismas que todos más o menos debemos conocer dentro del movimiento anarquista, como puede ser la acción directa entendida esta como la acción sin intermediarios por nosotros mismos, sin líderes ni vanguardia alguna desarrollando, bueno, desarrollando, resolviendo nuestros propios problemas. Luego, también, el fin jamás justificará los medios, es decir, nosotros creemos que para la sociedad libertaria del futuro ha de ser construida con la máxima coherencia posible, es decir, nuestros medios han de ser semejantes a nuestros fines. No podemos tener una estructura autoritaria si queremos acabar con toda autoridad, no podemos reproducir los mismos vicios del sistema que pretendemos combatir en nuestras organizaciones. Esto ya es defendido por todo teórico anarquista y todo el movimiento anarquista organizado históricamente. Otro tema en el que la federación ha hecho bastante hincapié es en la propaganda por el hecho. Es decir, como anarquistas tenemos una serie de valores, una serie de valores morales que es en contraposición con la actual amoralidad, si queremos llamarla de alguna manera, del actual sistema. Entonces, como tal, lo que proponemos como anarquistas organizados es vivir lo más acorde posible con esa moral y esa forma de ser que en nuestro momento de propaganda tanto sale en la sociedad libertaria. Entonces, nosotros mismos tenemos que dar ejemplo y vivir lo más coherentemente posible con ese ideal libertario. Luego ya otro de los puntos que la federación como una federación de juventudes y como una federación anarquista da bastante se centra mucho en la difusión de la cultura a través de escritos, publicaciones, jornadas, actos culturales, periódicos, algo recoge la tradición del movimiento libertario de la difusión escrita artística y cultural. Luego ya otro de los fundamentos básicos de la federación es el federalismo. Entendemos federalismo como la unión, como el pacto libre de individuos que se unen con los objetivos comunes. Este federalismo está claramente diferenciado del federalismo burgués que es del siglo XIX que propone simplemente la unión y puede ser una unión entre estados entre otro tipo de organizaciones. Nosotros tenemos el federalismo que tiene que estar unido siempre al concepto a lo que es el anarquismo. Es la organización básica de los anarquistas históricamente y como tal así es nuestra estructura. La finalidad de la fija es acabar el sistema capitalista acabar con él en todas sus formas tanto de pensamiento tanto como lo que es individual como colectivamente y instaurar una sociedad sin clases donde no exista la propiedad privada ni la autoridad etc. que tiene el nombre de comunismo libertario. La fija se declara abiertamente comunista libertaria en detrimento de otras posturas que también han sido históricamente asumidas por el anarquismo como puede ser el colectivismo el mutualismo la fija se declara abiertamente comunista libertaria. básicamente este es el marco de actuación que se aprobó ahora de crear la federación sobre el cual trabajar y sobre el cual son nuestros principios básicos nuestros principios estéticos finalidades ahora ya nos quedaría un poco hablar de cuál es la estructura interna de la federación que bueno la base de la fija consideramos que tienen que ser los grupos de afinidad la fija se ha planteado otra forma organizativa denominada grupos de formación que sería bueno un poco un camino más intermedio más enfocado una organización de masas al final hemos considerado que si queremos desarrollar un trabajo específico anarquista el mejor método tiene que ser el grupo de afinidad es decir un grupo que entienda sus miembros entiendan la teoría y la práctica de la misma manera y que entiendan que las necesidades de desarrollar su labor anarquista en el momento se entienda la misma necesidad tanto a nivel local como a nivel como a nivel peninsular eso sería un poco el grupo de afinidad y luego otra forma otra estructura otra forma organizativa que también hay a nivel de base serían las individualidades muchas veces nos encontramos con que hay individuos en diversas localidades que no tienen gente que al menos a corto plazo no han encontrado a nadie con quien formar un grupo de afinidad y entonces empiezan a desarrollar ellos una cierta actividad en su localidad otras veces lo que ocurre sencillamente es que no encuentras a nadie en tu localidad con la que formar un grupo de afinidad a pesar de que en tu localidad sí que existan otros grupos luego bueno las otras formas organizativas siguiendo el principio anarquista antijerárquico de estructura de abajo arriba donde realmente la capacidad de decisión esté abajo pues sería ir construyendo tanto federaciones de barrio si hay suficientes grupos en un barrio federaciones locales sobre todo pues que agruparían agruparían a los diversos grupos pues un poco como hemos dicho ya bajo ese principio anarquista del federalismo luego ya estaría la federación regional y por último la federación ibérica en todo momento los grupos mantienen su capacidad de decisión y nunca delegan en otras estructuras como puede ocurrir en una confederación como es la CNT donde las regionales las federaciones regionales tienen capacidad de decisión en los plenos nacionales en los comicios de ámbito nacional pues en la FIJA no en la FIJA en todo momento es el grupo afinidad que va a tomar sus decisiones y el que se va a representar en los diversos comicios por otra parte la FIJA funciona a través de la unanimidad consideramos que es la única forma de que se vean reflejados en los acuerdos las decisiones de todos los grupos y todos los individuos de los grupos suprimiendo así el principio autoritario de la democracia donde se establece la dictadura de la mayoría luego por otra parte la FIJA también se dota de ciertos órganos exclusivamente de gestión que serían los comités o las secretarías esos órganos esos cargos como digo son exclusivamente de gestión nunca tienen capacidad de gestión y pues irían ligados a cada tipo de federación de barrio local comarcal regional y así hasta el nivel peninsular luego por otra parte la FIJA porque se dota de una organización que podríamos decir formal una organización tan pues que para empezar tiene los principios tácticas y finalidades que tiene un pacto asociativo nosotros consideramos que bueno la FIJA la FIL las juventudes libertarias de los 90 se disuelven en 2000 no se llegan a disolver como ya ha dicho la compañera pero sí que en 2005 desaparecen de la vida pública y es lo que lleva a los compañeros en 2007 a presentarse como juventudes libertarias debido a este desconocimiento esas juventudes libertarias de los 90 se habían terminado derivando en una organización informal en una organización insurreccional nosotros nos oponemos al insurreccionalismo en tanto que lo consideramos una desviación burguesa del anarquismo porque plantea que tiene que ser aquí y ahora plantea la inmediatez la necesidad de que las cosas sean inmediatas y eso al final termina quemando porque la realidad es que a día de hoy nosotros consideramos que eso no puede ser y sobre todo consideramos que el anarquismo siempre ha necesitado su periodo de maduración y una revolución social tiene que ser tiene que tener una evolución social previa por otra parte el por qué nos organizamos como nos organizamos es también porque consideramos a la propia organización como como decía antes mi compañero apuntamos apuntamos nuestros medios tienen que ir tienen que mantener la coherencia con los fines nosotros la organización de hoy queremos que sea la antesala de la organización social del mañana de la sociedad comunista libertaria y para eso nos organizamos de esta manera formal y con unos acuerdos libremente tomados entre las diversas entre las diversas partes ya por último quedaría un poco hablar de de las diversas actividades de la federación tanto a nivel peninsular como principalmente a nivel local que es a lo que hemos venido a nivel peninsular la FIJA inició una primera campaña llamada Recupera tu vida con un poco de presentación de las juventudes libertarias a partir del 2007 luego una campaña en defensa del anarquismo los carteles estos de mentira que habréis visto en relación con las elecciones generales del 2008 la FIJA hace una campaña por la abstención activa se vuelve a rehacer la campaña Recupera tu vida con las siglas ya Juventudes Anarquistas se hace en el marco de las elecciones europeas del 2009 otra campaña por la abstención activa y actualmente estamos desarrollando una campaña contra la crisis y la reforma laboral y como entendemos que esta perjudica especialmente a la juventud por otro lado la FIJA desarrolla diversas publicaciones la principal es el fuelle que pretendemos que sea órgano de expresión de la federación que dé a conocer las posturas de la FIJA y bueno también un poco sacar adelante la teoría anarquista a las calles asimismo también mantenemos diversas publicaciones que podréis encontrar en el puesto que hay ahí atrás pues de diversos textos clásicos como modernos más actuales sobre el anarquismo y bueno ya voy a dejar a mis compañeros que hablen sobre la actividad a nivel local de los dos grupos empiezo yo con el grupo La Mecha hemos organizado varias charlas una sobre la situación en Grecia y otra sobre la guerrilla urbana en la posguerra con bastante éxito de convocatoria después hemos hecho una campaña contra las elecciones europeas de boicotar a las elecciones europeas la publicación específica del grupo La Mecha que es Tierra Quemada es un periódico que estamos intentando sacar con cierta periodicidad pero cuesta mucho es mucho trabajo tenemos dos números ahora mismo en la calle y tratamos de eso lo que decía el compañero de incluir tanto textos clásicos que consideramos que están muy vivos todavía como para sacarlos a la calle y textos de compañeros que están trabajando actualmente en la federación y bueno después como grupo pues nos hemos o sea hemos trabajado en las campañas de la federación ibérica y tenemos varias específicas para el futuro pero bueno ya os enteráis por las calles os haré un breve resumen de la historia de Bandera Negra porque la verdad es un grupo que se forma en el 2007 y que tiene 2006 o sea que tiene historia el grupo el grupo empieza siendo una agrupación de chavales jóvenes que tienen ganas de hacer algo y pues como muchos la primera preocupación es el fascismo entonces nacen como un grupo realmente no son ningún grupo anarquista en sus inicios nacen como un colectivo antifascista de chavalillos jóvenes que salen conjuntamente es más bien un grupo de amigos no es algo no es algo formal es a partir más o menos del año así cuando en el seno del grupo Bandera Negra surge la necesidad común de formar de conformarse como un grupo anarquista específico tenerla ya desmarcar el antifascismo como algo secundario y difundir centrarse en la lucha anarquista en la etapa que podíamos considerar pre-federación es decir antes de ingresar en la Federación Iberica de Juventus Anarquistas Bandera Negra realiza una campaña antirepresiva permanente y que va a adquirir el calificativo de permanente porque aún sigue vigente esa campaña a la que vamos añadiendo además podéis ver el cartel este de estado que tiene dos ediciones una sin el logo con las siglas de la fija y más adelante lo volvimos a reeditar con las siglas de la fija Bandera Negra empezó sacando un fanzine que tenía el nombre de Abre los ojos con publicaciones con aportes de los propios miembros del grupo se llegó a sacar hasta el tercer número pero últimamente es algo que está parado que se ha dado más prioridad a la acción en la calle antes de entrar en la federación tuvo un periodo de estancamiento durante un año año y medio en el que digamos la gente se militaba también en CNT y se centró más en el narcosindicalismo otros simplemente pues se desconectaron un poco y después ingresaron nuevos miembros en el grupo y volvió a retomarse la actividad la campaña antirepresiva se le dio a otro huelquet de impulso sacando reeditando el panfleto y haciendo unas jornadas junto con la Cruz de Gran Arquista en estos locales y además se interesó en el proyecto que estaba que estaba surgiendo con fuerza que era el de la Federación Evérica de Juventudes Anarquistas y luego además antes de pedir la federación Bandera Negra hace diversas campañas por la excepción activa en las diferentes elecciones europeas y municipales y generales de hecho es una cosa en la que el grupo se ha centrado bastante mucho y ha sacado diversos carteles que han sido utilizados también por otros diversos colectivos como propaganda una vez dentro de la Federación Bandera Negra pues aparte de las labores comunes a todos los grupos de la Fija lo que desarrolla una campaña contra la religión que consta de dos partes es una primera que es sacar un texto contra las religiones donde hacemos una crítica al concepto religioso o sea venga de donde venga editamos un cartel lo distribuimos por barrios por diferentes centros sociales y damos una labor de propaganda a la campaña en los domingos en el rastro de Tirso de Molina que sacamos un puesto con nuestro material para autogestionarnos y para que nuestras campañas se visibilicen luego más adelante Bandera Negra da otro impulso a la campaña a la campaña antireligiosa y saca una guía muy práctica la verdad si nos lo han dicho que está bastante bien y actualizada para la postata la guía pues la distribuimos a 30 céntimos y la verdad es que es una guía que está bastante que es bastante vendida no la estoy intentando vender pero no diría yo que no dejarais de comprar pero sin embargo os digo que que ha tenido bastante aceptación entre la ha sido bastante difundida luego pues que más Bandera Negra que más tiene así ahora sí es cierto Bandera Negra junto con la conjunto con la Federación siempre ha visto que la juventud se la propia Bandera Negra misma en sus inicios se centran mucho en la lucha antifascista y en la lucha antirracista desplazando toda crítica global al sistema que genera ese racismo y ese fascismo y vemos francamente que es un problema que muchos jóvenes se sientan atraídos por el antirracismo y antifascismo sin tener una visión más global y anticapitalista del asunto y específico anarquista entonces Bandera Negra va a iniciar estamos ya a punto de sacar la luz de la campaña una campaña antirracista pero con una óptica anarquista siempre yendo a la raíz del problema con una crítica radical separándose digamos del típico antirracismo y antifascismo legalista que organizaciones como la coordinadora antifascista de Madrid o diversos colectivos antifascistas se centran simplemente en eso sin hacer una crítica real a la raíz del problema y pues básicamente esa es la historia de Bandera Negra y nada ahí sigue con diversos proyectos aparte de este proyecto tenemos otros proyectos en mente que esperamos que se realicen tenemos contactos con con chavales de de aquí de Madrid en barrios y nada seguir adelante con el proyecto que la verdad merece la pena y hay mucho que hacer porque es una necesidad yo creo bastante importante que haya una específica juvenil anarquista organizada y por la historia de Bandera Negra básicamente es esa yo creo que bueno hasta aquí podríamos dar por terminada la charla y si queréis hacer alguna pregunta alguna duda debate coloquio que surja el debate sobre más de nada lo he planteado una vez a vosotros también quería saber la de el tema de una federación local con una sede o un espacio que sea aquí porque no voy a el cuarto antes de cara a gente que pueda estar interesada y además que tenga un lugar en el que acudir y que sea en el espacio que vamos a ver y salía de hoy esa posibilidad tener una sede física ahí sí no es un lugar donde la gente pueda ser la gente que quiera fiarse y conocer sobre la fija no pueda tener la vista la verdad es que no sé Bandera Negra pero en la mecha no que yo sepa no se ha hablado este asunto en ningún momento utilizamos los espacios que pongamos para reunirnos pero no se ha hablado y me imagino que tampoco en el resto de la península no creo que sea un debate así que que se esté dando a la mesa pero sería muy interesante la verdad supongo que hace falta todavía mucho más trabajo y más desarrollo antes de llegar a ahí pero la verdad es que sería lo lógico bueno lo que sí a veces hemos comentado entre nosotros y entre algunos miembros de otros grupos de la federación es la necesidad de de tener Ateneos Libertarios de antaño los grupos la afinidad surgía en el seno de los Ateneos Libertarios donde había grupos de estudio había un espacio donde encontrarse comúnmente con otros jóvenes y de ahí que ahí surgieran en los barrios los grupos los grupos anarquistas evidentemente ahora sería lo ideal poder tener un Ateneo Libertario propio gestionado por los grupos de Madrid o el otro grupo de Salamanca tener el suyo o aquí incluso tener en cada barrio un Ateneo Libertario sería lo ideal ¿qué pasa? es una pasta mantener unos locales es un trabajo que creemos que es necesario pero que necesitaríamos más rodaje más rodaje que no te digo yo que de aquí a un año pues si nos vemos con fuerza pues vale usted a saber no nos hemos planteado la ocupación sacar pelas de donde podamos o no solo contar con la fija en fin que sí que lo vemos una necesidad pero una algo difícil de conseguir a corto plazo por por cuestión de medios y luego lo que decías también de de la federación local de grupos es una cosa que nos planteamos cuando aquí había tres grupos de la de la fija estaba la mecha bandera negra y el extinto grupo estar que se fue de la federación nos planteamos la la creación de una de una federación pero vimos que que era dotar de una estructura no realmente necesaria si bien necesitábamos coordinarnos porque somos ya tres grupos en Madrid crear una crear una federación local implicaría crear una estructura que no obedecería a unas necesidades y que a la hora de la verdad iba a suponer más trabas por supuesto que es lo ideal el principio de la lista básica es federarse entre sí pero pero a día de hoy y antaño no lo vimos una necesidad básica más bien que podía suponer una traba organizativa yo creo que hay que fortalecer los grupos y todavía trabajar mucho yo creo que va a ser la evolución lógica de la federación pero es todavía muy temprano y puede que ni siquiera sea necesario puede que no se nos fuese un poco de las manos y luego bueno como último apunta lo que has dicho la federación no tiene no afilia como puedas como pueda ser cualquier organización digamos de masas de que llegas pagas una cuota tienes tu carnet y vuelvo dentro de tres meses a ver qué es lo que pasa aquí la federación se compone de de grupos militantes de individuos militantes concienciados y la federación sigue un proceso un poco más más lento de trabajo de ver que de que hay compromiso por por entrar tanto actividad como compromiso para entrar en la federación y bueno pues en ese sentido el trabajo se va desarrollando más poco a poco y encontrándonos en donde se puede lo que sí que tenemos como espacio para encontrarnos suele ser el puesto que saca bandera negra en el rastro no sé si hemos dejado saldar un poco tu duda ¿Alguna? ¿A mí no me ha quedado muy claro la relación que hay entre los jóvenes anarquistas y los jóvenes nacionalistas o independentistas del resto del Estado español? ¿O la posición que tiene el anarquismo con otros grupos anticapitalistas como pueden ser los jóvenes independentistas vascos federales ¿Qué posiciones es con el nacionalismo? ¿Qué es un tipo algo del generalismo? No lo he entendido ¿Qué es lo que es? A ver nosotros como organización anarquista consideramos que todo lo que implique la creación de un o bien de un nuevo Estado implica repetir los viejos errores ya sea un Estado un Estado vasco socialista o un Estado o cualquier tipo de Estado luego el concepto de nación lo consideramos un concepto que pone trabas al libre desarrollo al libre desarrollo humano que crea además jerarquías a la hora de tú eres de una zona tú eres de otra entonces ante eso lo que proponemos como anarquistas es el federalismo la mayoría de los teóricos anarquistas incluso los que han pasado por una etapa nacionalista han acabado diciendo en sus escritos que las federaciones por diversos intereses ya sean federaciones a la hora de producción federaciones para organizar el desarrollo social en una zona determinada iban a acabar superando el concepto de nación y va a quedar relegado en por de la libre unión de los individuos según sus intereses o sea el federalismo es una sustitución de los sentimientos de nación digamos esa es la línea de la de la de la federación incluso el grupo el grupo de las juventudes anarquistas de León tiene uno de sus miembros da una charla sobre haciendo una crítica al nacionalismo bastante interesante donde se desarrolla más el tema la crítica y que ha dado bastante de que hablar pero ha marcado bastante la línea de la federación respecto al tema del nacionalismo ¿qué relaciones tenemos con el movimiento independentista vasco? pues ahora mismo como no hay un grupo en Escadi pues no tenemos ninguna pero imaginamos que desde el primer momento en que hagamos una crítica a su nacionalismo y a su estatismo vamos a ser tratados como como lo que es como contrarios a su idea endocentrista y vamos a ser perseguidos así que en Cataluña aquí con con la idea de una nación castellana eso evidentemente el anarquismo es internacionalista y es internacionalismo es un internacionalismo no solo de cooperación entre naciones sino es un internacionalismo de supresión en el concepto de nación habiendo dos grupos en Madrid cada uno actúa en una zona concreta o algo así o no? solemos coincidir más o menos en las zonas de actuación no tanto pisándonos pero sí que bueno un poco la como ha explicado la compañera como han explicado los dos compañeros ya hemos sacado más o menos distintas campañas con lo cual suele ser necesario confluir en las zonas donde donde actuamos con lo cual no hay una separación de lugares y luego bueno también decir que en Madrid hay dos grupos y una individualidad un poco así por aclarar las cosas lo único que la individualidad está aquí desde hace muy poco y creo que iba a ser ha habido un poco algo que parece que no se ha hecho mucho hincapié en las charlas y yo creo que es muy bueno de la federación y que se valora mucho por lo menos lo que ha sido así a la vez de fuera y quizás se debería reseñar y es lo que supone en cada miembro de la federación pensar en la federación o hablando como se lo merece nosotros dentro de la autoinformación a mí me gustaría por lo menos que se veía una importancia porque cuando tú entras en una federación no utiliza mucho los sitios que parece que son unas juventudes y la federación aparte de todo lo que pudiera ser yo creo que creo y lo digo también que hable vosotros que para eso es quizás una charla es que ha ayudado mucho al crecimiento como persona que se forma mucho en lo que es una organización formal en lo que es la idea anarquista y en tu crecimiento como persona y es muy positivo me parece además cómo cómo se forma la gente dentro de la federación porque es debatiendo es decir me parece una manera muy anarquista me parece una manera de lo más anarquista lo que una persona puede ser no sé quizás muchas veces cuando se presenta un proyecto pues siempre presentan lo que hay de cara afuera lo que se ve los proyectos que se están haciendo las luces que se están abriendo pero lo que supone para una persona esta del libro me parece también que es importante ¿no? yo creo que es que yo creo que lo has dicho todo vamos a decir un rayo palabra por palabra lo que has dicho eso es lo que lo que hacemos como entre la federación es que nunca termina la formación de una anarquista nunca termina pero obviamente nunca termina pero la explosión claro los procesos más rápidos bueno tiene 15 y poniendo un plata las cosas encima de la mesa porque nosotros nos conocemos yo ahora mismo no soy de la federación por situaciones personales o por lo que sea no soy de la federación pero yo con la federación casi desde el año que empezó y en mi vida supone un crecimiento importante yo milito antes de esta federación milito en CNT pero la gente no se da ese espacio de debate no es una científica no es un grupo de personas que se sientan que debaten de los temas que crecen cada uno ¿sabéis? y se ven frente a frente a las cosas evidentemente en toda ahora mismo del mundo que vivimos es lo que se promueve muchas veces te formas de la iran artista por libros por lo que lees tal pero no es lo mismo es frente a frente a las personas que no pueden estar de acuerdo que pueden estar de acuerdo o que están en la misma situación que tú y están construyendo algo ver los defectos que le plantea a un proyecto ver cómo cómo se puede subsanar ¿no? y me parece muy positivo pero me parece que que está muy bien saber que haya gente joven que ahora mismo yo que si yo soy más joven lo plantea sabe que no es lo que está abiertamente aceptado uno no está conformado y está ahí plantando caras frente a todas las cosas que hay como una organización formal que se le vincula de de movimientos socialistas que se le vincula de todo tipo de nacionalismo que se le vincula no sé qué me parece que que es esta minoría y aún así está dando la cara si quieres comentar respecto a la exposición de la compañera la exposición histórica que ha hecho tiene una pregunta pequeña cuando hace el repaso de FISPOTALE a lo largo de los años cuando llegara a los 90 igual para futuras charlas a los que estuvimos en julio de los 90 me gustaría decir que en el 90 existe un congreso pero en Madrid la FISPOTALE a partir del año 91 empieza a adelantar son los primeros 5 o 6 grupos igual que ya actualmente en el 92 había en las 6 grupos y el proceso de debate y de organización y de acción en las calles etcétera es continuo y si os quedáis con las resoluciones o el problema que viene en el 96 es un poco parcial en el sentido de que el FISPOTALE surge como su chorra fija en unión clara dentro del movimiento libertario tiene una colaboración estrechísima tanto con la sindical como con la específica a partir del año 93 o 94 que tiene algunos problemas que en el 96 llevan a tomar posturas un poco armatizadas a la FAI etcétera pero que el trabajo está hecho previo luego esa continuidad de la FISPOTALE de los 70 se resume prácticamente a principios de los 90 y no a mediados y es casi en el 96 97 cuando la cosa desde el punto de vista empiece para abajo porque no se puede más internos que no viene a cuento pero bueno que os animaría que recuperéis esa parte más guay que fue justo la de los principios de los 90 entre el 92 y el 95 en el FISPOTALE tuvo que ser un momento que tuvo a haber grupos muy numerosos tuvimos los mismos problemas que vais a tener vosotros en cuanto a afiliación en ese momento había un local físico en la calle Magdalena donde iba gente casi continuamente a afiliarse y bueno pues había muchas dificultades a la hora de encarar aquella historia ¿no? de qué hacer con un chaval que viene en un barrio y quiere entrar en el FISPOTALE y tú dices joder no está formado suficientemente pero tampoco puedo desechar a alguien con toda aquella historia creo que sería positiva irla poco a poco recuperando por vuestra parte para obviamente en la medida que podamos los que estamos por aquí y nos ofreceremos y la pregunta sería si estáis teniendo contacto con gente de FISPOTALE de diferentes etapas aparte de la actual que estaréis subestionalista que es el punto de vista es una deriva absurda de la federación con todas las consecuencias que eso ha tenido y que estuvo en su momento si hay algún contacto o si empieza aunque sea por medio internet o por medio no sé qué si estáis teniendo alguna relación con militantes o entre los militantes de la FISP desde los 90 desde los 70 y podáis intercambiar con vosotros bueno yo si puedo contestar yo puedo porque fui la que prepare esto eso no era lo que no, no pero que o sea que yo también os pediría a los de los 90 que lo escribáis porque lo habéis hecho ¿no? porque ese es el problema del que hablaba al principio de todo que es muy poco documentado entonces y claro y eso depende también del contacto físico con las personas no solo de lo que haya escrito y por lo menos por mi parte a nivel testimonio para poder llenar todos estos vacíos que no solo el de los 90 en todo mi repaso ha habido vacíos tremendos para llenar todo eso hace falta un trabajo que es súper necesario estoy completamente de acuerdo y por mi parte no ha habido ese trabajo ni ese contacto con gente a ti te he conocido hace poco y poco más supongo que otros compañeros si tendrán otras cosas que contar pero a nivel federación contactos como para resolver un tema tan gordo como todos esos vacíos no creo que lo sea si vosotros tenéis algo más creo es una lástima yo creo que todo el trabajo que hicieron las juventudes libertarias a principios de los 90 fue grandísimo o sea había grupos por todas partes con una labor constante las permanencias que se hacían allí en local eso yo sí lo he oído pero todo ese trabajo en principios de los 2000 metió un crujido y se perdió o sea es que es trabajo trabajo perdido que ahora mismo nosotros no podemos heredar porque no hay que heredar porque muchos se quedaron en los 2000 se fueron a tomaron la deriva insurrecional otros una deriva completamente reformista y acabaron en en colectivos para nada anarquistas y otros simplemente pues dejaron las juventudes libertarias los que menos y siguieron el movimiento libertario pero pero digamos que no dejaron una 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 conciencia y una constancia con la cual los nuevos jóvenes podamos continuar tirar seguir tirando seguir con esa antorcha que la verdad es que era una antorcha muy bien encendida y que llegaba a muchos sitios es una lástima la verdad todo todo ese trabajo que se haya perdido por una mala deriva y una es como partir un poco de cero también lo que tenemos que hacer ahora y cuesta habría sido mucho más fácil si hubiera quedado una experiencia un testimonio bien recogido yo creo que también uno de los por lo menos personalmente uno de los objetivos de estas charlas no solo en este espacio sino en otros es también eso que piquen algunos compañeros de otras épocas y que vengan y que nos aunque vengan a ponernos a tal que se muevan pero no no parece haber mucha intención por parte de gente de esa época de acercarse para cubrir eso la necesidad si al hilo de al hilo del problema que comentaba que se tuvo en que se tuvo en la FIJL cuando empezó a crecer la cosa en un local y demás creo que una ventaja a la que cuenta esta esta federación es que algunos compañeros que que estaban y que siguen estando pero que estaban al principio de la fija que si ahí tenían ese contacto con la FIJL de los 90 y con y demás o sea debido a ese contacto con una ventaja con la cuenta de la fija actualmente es que ese debate sobre el crecimiento y la afiliación me consta de primera mano que ya lo ha tenido que lo tuvo en sus inicios y que lo ha vuelto a tener ahora al hilo de cuestiones internas que se han ido dando entonces eso quizá tener ya hablado del tema y más o menos enfocado cómo se puede solucionar situaciones como la excelente es un mundo fuerte con el que cuenta para que pueda crecer sin precipitarse entonces eso y que se tenga en cuenta como con más fuerza lo que ha planteado el compañero de la diferencia de un grupo de afinidad y un grupo de formación demostraría salir en cuenta de eso y que quizá tenga esa fortaleza ahora que la pueda llevar para adelante sin caer en aquello lo que quizá sí se debería explicar un poco más para la gente joven que ha venido aquí y que a lo mejor no ha tenido un contacto previo con el movimiento libertario organizado y concretamente con las específicas es que pueda hacer un joven libertario que tenga interés en participar en la fija como cuál es el procedimiento de ingreso cómo se trabaja con los contactos y bueno y en qué consiste un grupo de afinidad que lo has explicado pero quizá andar un poco en el tema ese se podría se podría hacer como ya por resaltar un aspecto positivo de la cuestión bueno pues tranquilo pues respecto a lo que dices de lo que se puede hacer actualmente bueno creía que quedaba un poco explicado con lo que fue Bandera Negra antes y después o lo que fue la Mecha antes y después es decir tanto Bandera Negra como la Mecha como otros grupos que han ido surgiendo en la federación pero sobre todo estos dos últimos son grupos que han tenido un rodaje previo a su entrada en la federación que han ido haciendo cosas incluso cuando no existía la federación actual que tienen un trabajo previo que va creando esa afinidad que sería un poco lo que desde la FIJA se considera que debe ser la etapa más de formación como grupo y bueno aún así mantener el contacto con la federación se puede se puede ir manteniendo el contacto con la federación si se tiene esa intención federalista sí que se puede ir trabajando poquito a poco con los grupos de la propia FIJA o sea no es algo completamente cerrado de antes y después sino nosotros en Bandera Negra estuvimos trabajando con Star o incluso con la Juventud desde León me consta que en la Mechada también estuvisteis trabajando con León es decir es un porque claro el proceso de federación en las Juventudes es mediante el grupo más cercano que puede ir viendo que porque claro la FIJA no solo mantiene afinidad interna dentro del grupo sino que también pretende que esa afinidad se extienda al conjunto de la federación es decir que no solo haya afinidad dentro de este grupo y con el de al lado no tengo nada de afinidad ninguna vinculación teórica o práctica porque entre otras cosas la FIJA funciona por unanimidad y tener esa afinidad sí que ayuda a que el trabajo de la federación sea mucho más rodado mucho más rápido y entonces pues bueno sí que el tener esos grupos de de contacto ese contacto más cercano sí que ayuda al proceso de federación y bueno un poco al desarrollo también como decía la compañera de los individuos incluso antes de entrar en la federación no sé si respondo más o menos a lo que planteabas y no sé si a los compañeros que nunca he visto por aquí les les ayuda a entender un poco más la federación ¿Tenéis intención de recuperar las siglas de FIJL? ¿Cómo sería el asunto? Sí de hecho hay intención y las relaciones con la actual con la FIJL que desaparece de la vida pública en 2005 se mantiene una relación más o menos estrecha precisamente con esa intención que es lo que ha explicado antes la compañera y un poco pues sí en un momento dado recuperar recuperar las siglas que al fin y al cabo son las siglas con las que empezamos y el pacto asociativo de hecho en algunos puntos todavía pone FIJL por como dato anecdótico bueno es que en realidad se considera heredera de todo ese trabajo porque a partir de cero cuando es mentira que partimos de cero ha habido un trabajo tremendo bueno pues no sé si hay alguna cuestión más que resolver si en cualquier caso vais madurando y os surge alguna duda podéis contactar ya os digo en el puesto en el rastro aquí en Tirso con bandera negra y bueno existen los correos electrónicos que podemos contestar o quedar más bien y resolver ahí las dudas que tengáis sobre la federación y muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video